Continuamos con más información. El Museo Parque Cementerio San José no es exclusivamente donde reposan los cuerpos de quienes ya fallecieron. Su arquitectura, historia y monumentos lo hacen ideal para visitar en cualquier momento. El espacio físico donde hoy se encuentra el cementerio fue donde inicialmente se fundó Sonzón. Posteriormente, por dificultades de aguas, se decidió trasladarlo a lo que hoy conocemos como el parque principal del municipio. Y alrededor de la catedral, de la iglesia, en ese momento funcionaba el cementerio. Con la llegada del párroco en propiedad del padre José Tomás Senado Duque en el año de 1809, él fue uno de sus primeros propósitos. Y en este sitio fundó el primer cementerio de Sonzón con el permiso del gobernador, que le dio las licencias para construir este cementerio en el año de 1813. Ahí se empezó pues como el primer cementerio, con el traslado de los cadáveres que estaban alrededor de la iglesia traídos a este cementerio. El cementerio de Sonzón ha tenido varias transformaciones, una de ellas a consecuencia del terremoto de 1938 que destruyó este espacio. Ya con esta destrucción, con los cadáveres al aire, todo ello, el padre Emilio Botero Ramos, sonzoneño y párroco en ese momento, se dio a la tarea de construir un cementerio. Y le pidió al arquitecto belga Agustín Goberts que le hiciera unos planos, un diseño muy hermoso que es el que tenemos en este momento en nuestro Museo Parque Cementerio. Fue diseñado con estos planos de Goberts. El padre Emilio Botero Ramos siempre se preocupó como sonzoneño por darnos unos espacios muy hermosos y que es orgullo de todos los sonzoneños. Quienes por semana o en cualquier momento deseen visitar el cementerio de Sonzón, se encontrarán con varias particularidades únicas en este tipo de edificaciones en la región. En este momento ustedes dicen, vienen y visitan las bóvedas, pero en las bóvedas se encuentran muchas lápidas. Son lápidas que son del siglo pasado y antepasado, muchas de ellas. Vemos la hermosura en el diseño y en el tallado de estas lápidas. Desde el año antepasado nos hemos dado a la tarea de que este museo también tenga esculturas. Con el apoyo de un sonzoneño en especial, hemos dado a la tarea de traerle unas esculturas para darle ese sentido más real a nuestro cementerio. El cementerio de Sonzón también tiene un parque, un parque en el que usted puede llegar, sentarse allí, invitar a la reflexión, a la lectura. Es un parque muy bonito que no lo tiene cualquier cementerio. Entonces es arquitectura, parque tranquilidad, visita museo. Entonces se complementa en el museo, parque cementerio, San José de Sonzón. Los horarios en los cuales se puede ir al cementerio de Sonzón es de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Los miércoles solo hay servicio en caso de exequias. Gracias. 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 Gracias.